Música Está chulo esto aquí. Claro. Dale, vayan arreglándose por ahí. Vayan ahí. Date una duchita. Oye, yo como que veo a esa chamaquita como muy chiquita. Sí, yo le pregunté, pero ella me dijo que tiene dos hijos y que se ha casado con otra vez. Entonces imagínate un ratito con uno. Pero no hace nada. Oye, loca. Y este tipo no tiene hija, no tiene mujer, no tiene novia, pero yo no quiero problemas. ¿Qué problemas tú vas a tener? Porque ya no estamos aquí. Pero tú te quieres devolver ahora. ¿Y entonces? Dale, vayan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Ah, pues vamos a parar cuando sea. Dale, pues quítate la ropa. Oye, entonces tú no tienes pareja. Por ahora no. ¿Segura? Sí. A mí no me gustan los problemas, porque es que yo estoy demasiado peligroso para tener problemas. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué tú crees? No sé. Bandida así como tú. Es que lo que quítate la ropa porque me bañas y no lo vinimos. ¿Y la tuya? Cuando yo te vea a ti sin ropa, yo quiero ver si me motivó a tirarme a la piscina o qué. ¿Qué? No me gustan. ¿Por qué yo te la quí? Sí. No me gustan. No me gustan. No me gustan. Estoy como... Me siento mal, no sé. ¿Qué te pasa? Quedé por el apartamento, sabes... No te preocupes, los problemas tuyos son los míos. ¿De verdad? Claro. Bueno, pues vamos mañana. Pues vámonos. ¡Guau! ¿Te gusta cambiar? Pero la verdad es que esto es heavy. No, yo no me iba a cambiar si no me gustaba el producto. Déjame ir a cambiar, dime entonces. Claro. Venga, que entonces actualmente, ¿con quién tú estás en relación ahora? No, contigo, que yo estoy nada más. Ah, bueno, no, porque tú sabes que no quiero problemas. ¿Qué problemas? ¿Segura entonces? Que sí, yo nada más tenía un solo novio en mi vida. ¿Cómo un solo novio? Pero tú me dijiste que te había casado cuatro veces y que tenía dos hijos. No, pero eso es que yo me dejaba y volvía, me dejaba y volvía. Entonces fue cuatro veces que lo hice. Ay, mi madre, ¿tú querés no me traiga problemas entonces? Que no, yo no estoy con ese tipo ya. Ah, bueno, pues nada, tranquilo entonces. ¿Qué vamos a hacer de aquí para allá? Yo te dije de todo lo que vamos a hacer. Ah, pues bajale de ahí porque tú estás como el palito de la gallina. Ah, pues la amiguita tuya entró en acción rápido. Eso veo. ¿Cómo fue? Eso veo. ¿Y tú y yo cuándo vamos a empezar la acción? Cuando tú quieras. A ti gente te ve que eres mala porque si tú no dejas que hay papá de la niña tuya, deja que vea el niño. Claro, porque el amor la mantiene. Claro. Sí, las mujeres siempre dicen eso, cuando viene a ver que tú sigues enamorada de ella. No, ¿quién dijo? ¿Sagura? Claro. Vamos a empezar entonces, pero con preservativo, porque no va a ser lo mismo. Ojalá en verdad hoy no haya problemas, yo estoy cansado de los problemas. Del cielo cayó un pañuelo. Con 24 garrapatas. Los cuernos se te ven, pareces una vaca. Del cielo cayó un pañuelo. Con una libra de arroz. El ripio que tú tanto gritas, ahora lo tengo yo. Del cielo cayó un pañuelo. Con 24 serpientes. Ese ripio no es tuyo. Tú lo querés una cuernoa consciente. Del cielo cayó un pañuelo. Arriba de un mantel. Cuando viene a ver el grajo que no te deja crecer. Yo uso desodorante del bueno. Tú sabes, maldita loca, que a ti te pegan cuernos por este bajo a boca. Oye, estas dos ratas que no saben lo que están hablando. Cuando ustedes venían por la esquina, ella iba a hacer dos asquerositas. Me estaba dando. Ya yo me bañé. Mírame de arriba abajo. Pregúntale al marido tuyo que no se despega de aquí abajo. Él no se te despega de ahí abajo porque tú lo tienes manipulado. Pero ahora recuerdo, mi amor, que él es amante del bacalao. Te metiste en una tragedia. Él se quedó con Dios porque ella abajo tiene una libre y media. Ahora se fue en el poema. Que eso es lo que me encojona. Vaya a ese ausicio para su casa, maldita ratona. Llegó el pedazo de mono. Mejor ve, compre una banana. Y revístate el oreja que él se te quedó un pedazo en la cama. Yo no discuto mucho. No soy hombre de relajo. Ese pedacito me lo llevó tu mamá cuando la tenía abajo. Tenemos compromiso. Ya nosotros no vamos. Flaca, cuando nos vayamos a la trompa, entonces hablamos. Ustedes se van. Tamaño licuadora. Si vamos peleámoselo ahora. Cuando no tenemos seguridad, entonces hablamos. Cuando tú quieres donde sea. Estúpida. Mi hija, ven para acá. Ven para acá. No te rebajes. No te rebajes. Que el culpable de toda la vaina es este. Que a este se lo he dicho. Que le ponga un gestor a esa mujer. Que no la quiero aquí. No la quiero aquí. Don, pero ella que no coge cabeza y ella no acepta la realidad. Sí, pero ¿quién es culpable? Ey, ey. Si a él le dijera que no viniera aquí, ella no viene. No, pero a él le gustan los shows. Tú te diviertes con eso. Oye, esa tipa me tiene jacta. Yo estoy loca para que me pique un ojo. Que es para atraerla de una vez. No, hay que deje ese problema ya. Pues que dime tú, yo tengo lo que quiero. ¿Cómo deje ese problema? ¿Tú no viste toda la cosa que no voció ella? Sí, pero que yo no tengo problema ya. Ah, porque me pico un ojo a mí para que tú veas. Déjame llegar a mi casa. Chato, hablamos ahorita. Oye, Femeli, oye lo que te voy a decir. Esa es la nana que te tiene a ti así. Buscando chimes. Esa muchacha, él debe de ir a hacer oficio para su casa. Los que vienen a enchincharte para que tú vayas a buscar el niño, pues ya. Esa es la amiga mía, mamá. Ah, sí, amiga. Ellos no son amigas. Ellos no son amigas. Cuando tú tienes un peso, ahí sí hay amigas. Pero cuando tú no tienes, ahí... Esa siempre ha sido amiga mía. Ajá. Deja que te traiciones. Deja que te traiciones. Oye, tú... Yo no sé que tú vas a salir de chismosa. ¿Eh? Porque... Estás quieta que ya no tienes harta. Mira, el día que yo cojo una tabla y te doy a las dos. A las dos me voy a dar. A las dos. A ti y a ese nana. Porque tú... Yo no sé que tú vas a salir sin milingres. Tú no te tienes que matar con ella porque ella es amiga mía. Ella me desciende en todo. Coño, porque dejen el chisme. Dejen el chisme. Dejen el chisme. Ya es harta. Me voy a aportar y hablo ahorita. Vete y escuéntate. Sabes, mi amor. Yo creo que con los tuyos y los míos no todos funcionan. Los mujeres que dejemos todo aquí. No, 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 no. ¿Cómo tú vas a ir con eso? Claro. Porque yo antes tenía una vida muy feliz. Yo antes no tenía problemas con nadie. Ahora yo no puedo ni salir porque... O una maldita loca que tú tenías. Siempre tienes que venir hasta ahí me acribillando. Cuando me metes una puñada por atrás. Y Miley, eso son pruebas de Jehová, Cri Miley. Tú no oyes ahí, Frank, que dices. Dios le deja su peor de batalla. A lo mejor es guerrero. Entonces ahí te cogió a ti porque tú eres una bien guerrera. Cri. No te la vas a llevar. Y ahora también la amiguita. Porque una mano ya sola. Ahora busco una amiguita también para que... Para tener más gente en contra mí. Entonces, lo tuyo y lo mío no van a aparte, mi amor. Porque es que... Es todos los días una maldita guerra. Esa piedrita que llegó. Es para que tú tropieces, Cri. Pero no te dejes llevar. ¿Cómo tú me vas a decir que con nosotros? Nosotros estamos en el feliz momento. Oye, en el mejor momento de nosotros. Felices de la vida. Cuando nos metemos al aire. ¿Tú sabes? Sí, mi amor. Porque tú sabes que... Tú sabes cómo está funcionando. Para ser realidad. Y yo te quiero. Te aprendí a amar. Quiero una vida contigo. Quiero tener hijos contigo. Pero lamentablemente, ella no va a permitir nada de eso. Porque siempre lo que vivía ahí, ahí, ahí. ¿Tú no lo viste? Que hasta... Ella no lo va a permitir. Oye, ella no lo va a permitir. Hasta que tú estés pendiente a ella, Cri Marley. Yo estoy pendiente a ella. O ella es pendiente a mí. Porque ella es la que viene todos los días aquí. Yo voy a su casa. Pero déjala que se le voy de hablando. Que tire la puya. Que pañuelos. Que refranes. Déjala que hable todo lo que le dé la gana, Cri Marley. Yo lo siento. Pero yo creo que yo no puedo seguir aguantando esto. Ah, bueno. Pues si tú vas a estar negativa siempre así. Y no va a funcionar. Yo lo... Creo que lo tú y lo mío no va a funcionar. Hablamos ahorita. Cuídate. Cuídate tú también. Y piensa bien las cosas antes de darme una patada. Porque tú sabes que... Yo estoy apechado de ti. Y Fio y Meli. Oye. Aquí no me venga a buscar la muchacha. Para después irte a chimear con las otras. Porque tú eres la que le meten fuego a la leña. Oiga lo que le voy a decir. Deje de estar opinando si usted no sabe. Porque la que fue a buscarme a mi casa para ese problema fue su hija. Sí, pero que tú eres la que lleva y trae. Yo no soy la que lleva y trae. Ella me fue a buscar mi casa porque le iban a caer las dos. Usted no sabe ese problema, Juan. Yo lo que sé es que no quiero problemas. No quiero líos porque hasta a mí me meten en líos. Ustedes y ellas. ¿Dónde está ella? Yo tampoco quiero problemas. Yo lo que vine a preguntarle una cosa a ella. ¿Dónde está ella? Oye. Me le he dado miedo así que no la venga a buscar. Vete para allá. Hace oficio en tu casa. Que estás harta de estar jodiendo. Hey, chiquita. Venga acá. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Por qué usted se mete lo que no le importa? Déjame decirle algo. A mí sí me importa. Porque la mujercita de usted y su hermana querían caerle al lado a la amiga mía. Eso es mucha mentira, mi hermana. Que ella es la que viene de Chimosas para acá a buscar problemas con ella. Ah, bueno. Si ella está ahí metiéndose con ella. Ella ni la conocía. Y viene hasta de altanera y hablando cosas que no tiene que hablar. Bueno, ella me fue a buscar mi casa y me dijo ven que ella me quiere caerle al lado. Y yo, ah, pues ella quiere pelear. Vamos a pelear. Y entonces yo no iba a dejar que le cayera al lado a ella sola. Jamás, mi amor. Usted tiene que dejar que metiéndose en lo que no le importa. A mí sí me importa. Yo me meto donde yo quiera. Usted no tiene que meterse en eso. Además es solo un problema viejo. Parece que allá abajo los chismes llegan de último. Tiene que tener cuenta con eso. Que muchas veces uno se mete en lo que no le importa y le va mal en la vida, ¿oyó? Pa' día y ratón. Se engañó a los grecas, de diablo. ¡Doña! ¿Y qué falta de respeto es? Está hallándome la puerta, ¿eh? Faita de respeto usted tiene hacia mí. Ajá. Mañana la audiencia y los 35 mil pesos no lo han depositado. Yo no le debo a usted. Yo no le debo a usted. ¿Cómo que no? Y es de gratis caso. O sea, yo misma que me estoy defendiendo porque así sigue. El chime sigue como quiera. No, usted no es abogado. Ya fui. El chime sigue como quiera. O sea, usted anda con un chime de gol de un brazo. Y usted no hace nada. Es que ese es un problema mío. Hay jueces que tiene que determinar. Pero dos o tres palabritas que usted le dedica 35 mil pesos. Usted está loco. Yo lo que le voy a someter a mí, mejor págueme. Ajá, lo que usted quiera. Yo me defiendo sola. Yo me defiendo sola. Mire, doña. No me haga falta y le respeto a usted. Tú me vas a hacer falta desde el principio. Que traje otra puerta. Yo no traje otra puerta. Tomando la puerta. Mentira, porque vengo revelado. Ya usted me tiene cansado. Esa puerta, ¿tú sabes cuánto vale? No me interesa. Es que usted no tiene que venir aquí. 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 Oiga, porque usted me defendió. Dos o tres palabritas, 35 mil pesos. Y de una vez. No. Pues mía, pues son el juicio. Pues son el juicio. Pues son los jugadores públicos. No me hagas perder la ética mía. No me hagas perder la ética. No me hagas perder la ética. Un hombre profesional. Oiga, aquí no venga. Aquí no venga. Se me echó. Porque yo no lo voy. ¿Dónde voy? A donde usted quiera. A donde usted quiera. Prepárese, que mañana es la audiencia. Y quiero mi cuarto mañana mismo. No me defienda. Yo me defiendo sola. Ya estamos metidos en esto los dos. ¿Estamos metidos en esto? No, no estamos metidos. Usted se sale solo. Prepárese. ¿Y cuál es la bulla que hay aquí? Oiga, lo que les voy a decir. Mi cuarto yo lo quiero yo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Adiós, que yo soy el abogado del caso. Y no me quieren pagar mi cuarto. ¿Qué es lo que te voy a pagar a ti? Mejor vete bien, pero no metes una pecosada. Pues dame una pecosada para que tenga que vender la casa. Sea yo y que te demande a ti. ¿Qué es lo que tú vas a demandar? Te me vas a decir que aquí no hay cuarto. Tú estás loco hoy. Oye, yo espero que no te des a ti ni que para estar haciendo el show aquí. ¿Qué mi amor? Como si tú yo prendía. Me veo como un pedazo de ese negro hoy. Pues tú me dijiste que no quería problema. Tranquila. Oye, papi. Mi negro, ven. Que hoy si estoy puesta yo para ti, mi amor. Ay, mi madre. No es usted que yo lo busco al negro mío. ¿Dónde está el Mario mío? Tú sabes con quién yo te comparo a ti. Con Netflix. Todos los días un capítulo nuevo. Oye, borracha. Mija, déjalo maldito problema. Yo no hay problema. Yo cuando trae el Mario mío. Oye, Mario mío. Ey, el escándalo. Yo te dije que yo aquí no te quiero. Desde que tú empezaste la relación con el hijo mío. Yo a ti no te quiero aquí. Además, tú sabes que tú tienes causa hoy. No vengas con el show de que tú no vas ahí. Que así hiciste los otros días. Metiste un cuento y una vaina. Para no ir. Oiga. José y yo somos marido y mujer. Usted no se tiene que matar en eso. ¿Qué son qué? Marido y mujer. Usted está a votar hace rato. Votar por José, el hijo mío. Votar de aquí. Que no te quiero aquí. Aquí no me vengas, ratrera. Oye. Y este es mi casa. Pásame, hija mía. Venga. Desde los tres meses. Y tiene casi dos años. Y no ha venido a verla. Pero muchacha, pero vas a la mano por lo menos. De un papi. Que no se merece decirle papi. Porque tengo desde los cinco años. ¿Por qué no me vengas a verla? No me vengas a comprar ni una blusita. Pero tú no sabes lo que yo estaba haciendo. Mi amor, tú tienes que preguntarte primero. Los hijos son más importantes que todo. Y veanme. Estoy súper bien, eh. Sin saltar a nadie. Yo vengo a verte. Tu mamá aquí sola. Con la niña. Y tú andando y bebiendo. No se preocupe. Esa es la mamá mía y papá mío. Así que usted ruede por ahí. Hablamos ahorita. Ay, Dios mío. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es que esta mujer deja a esa niña rodando en la calle? Ay, santísimo. Dale de una vez, mi amor. Y tú sabes para los problemas, ¿viste? Acuérdate que hoy hay juicio. Pero eso no me correspondía ahí y para allá. Porque soy de mujer. Y tú sabes que yo mejor estoy evitando el pleito de mujeres. Pero yo creo que tú deberías ir para acompañarme. No, es que voy yo a ir para allá. Allá me ve, entonces empiezo a tirar puya. Que esto, que lo otro, que hay negro, que duerme conmigo. Y todos esos problemas. Entonces, para uno evitar todas esas discusiones, es mejor que yo no vaya. Pero yo te metí en ese problema gracias a ti. Pero gracias a mí no, Grimaylin. Gracias a las provocaciones que ella te hizo. Bueno. Cuídate, mami. Ven, ven, que a ti te estaba esperando. ¿Y ahora? Mira. Te voy a un consejo. Trata de estar lo más lejos posible de la pipa esa. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo, maestro? Ahí anda ella borracha. Con una cerveza en la mano. Anda con el otro toconcito, con el que ella anda ahí. La otra moneda. Y ahí anda los que están en problemas. Vino aquí boceando ahí. Trata de encontrarte para allá y no salir más. Ni que ella venga, ni que no venga. Tú no me salgas de ahí. Para que estés claro. Que no quiero maldito problema aquí en esta casa. Ya tú me tienes alto. Tú vas a tener que mudarte para allá. Ponte la placa esa. Y ya yo para desacistirme de ti. Lo que usted diga. Sí, mi madre. Lo que te diga. Cuando yo te falle a palo, tú vas a ver. Sígueme buscando maldito problema a mí. ¿Dónde será que cogió Leno con la muchacha? Leno se fue bien para su casa y la niña está durmiendo. Ah, qué bien, estuve viendo. Óigame, dame mi favor de buscar mi papel del juicio de ahorita. ¿Y qué hace esta muchacha aquí? Yo le dije a usted que sea amiga mía. Amiga. Usted dice que no es amiga. Y dice, amiga mía, vaya a buscar mi papel. Dame la quiero yo aquí, no la vuelve a traer más. Pues me voy también, yo dije. Váyase usted. Pues me vaya bien. No le ponga a casa. Toma, y cuidado con lo que tú haces con ese papel. Ya tú sabes. Quedo una malora. Y acuérdate que hoy hay juicio y no me llevo racha para allá. Sí. Oye loca, mira. Aquí está, donde la ubicación, donde aquella vive. Y José tiene que estar allá. Vamos para allá ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay Dios. Por fin un día sin esa zarosa me sale la vida. Sin periadera. Oye, pana. ¿Tú sabes dónde queda esta dirección? Eh... Tú doblas allí a la derecha, luego caminas un poco, le da a la izquierda. Y ahí cuando tú subes la subita, hay un apartamento ahí. Ahí mismo que da la dirección. Gracias, curtillo. Oh. ¿Y qué curtillo? No, pero qué galpantula esta. Oye loca, lo que te voy a decir. Tú estás media prendida. ¿No te atreves a volar encima esa mujer? Yo creo que no está ahí marido mía. Y José, ¿dónde está? Mucho duro la felicidad. No está aquí. ¿Qué? ¿Dónde está José? Dile que venga acá, por favor. Y ese suave que tú caigas, mija. Te dije que no está aquí. Que le diga a José que venga acá. Te dije que no está aquí. Te dije que no está aquí. Y vive aquí. No vive aquí. Te me sale de mi casa. José. Oye. Te has abocado la mujer tuya. Enanita, recoge a tu muchacha que ya no está aquí. Él no está aquí no, oye. De afuera vendrán que de casa te echarán. Ah, porque ella no entiende. Que no está aquí. Te tengo que matar de aquí mi propia casa. Ve, búscalo. Oye. Tu mujer te anda buscando que quiere que le apague el fuego. Te llego. La verdad es que esta típer fresca. Porque mira como viene ella a mi casa. Como que tú eres de ella aquí. Cualquiera que la agarra al lado y la saca para afuera. Ah, Dios. Pues atrévete a ponerle la mano. Pues hasta tú te vas. Y está fresca, y diablo. Ven que tú eres otra que me tienes alta. Oye, oye. Otra que me tienes alta. La gran puta zarosa es el diablo. Yo le dije que no le iba a salir fácil conmigo. ¡Qué galleta! Me cobré la que te hizo allí. ¿Qué es lo que tú me miras? ¿Te debo? Ah, no, mi amor. Si tú no quieres que te mire, mi amor, ponte una funda en la cabeza. O búscate una vacinilla. Ah, no, mi amor. Es que yo siempre ando en problemas. Tu amor me tiene que decir dónde y cuándo. Bueno, mi amor, tú no es la que más problemas buscas y no resuelves como una mujer. Porque cuántas veces no me he enfrentado tú y yo y te me ha mandado. Igual que la mamá tuya. Otra pendeja más. Sabía yo que me iba a mentar. ¿Por qué tú no puedes estar sin mí? Yo no estaba en este lío, pero ya tú me metiste. Porque ustedes pelean para allá y yo no sabía nada. Pero ahora me voy a meter. Yo te agajo por esos cabellitos. Te saco para afuera y no hay quien me quite. La viejusca. Ustedes son mamá matón y los que más se fajan y los que más pelean. Por la hija tú le di yo una galleta que dio tres vueltas. Que es lo que usted dice. No dicen nada, ninguna. Porque son una pendeja. Ay, hombre, mi hijo. Yo te tengo esa galleta. Esa galleta que tú me diste a mí, la tengo yo anotada. Si José tú no te voy a agarrar, te voy a dar a esta agua ahí mismo. Pero no te preocupes. No te preocupes. Que eso va. Porque tú eres un quipe, mami. Después de esa galleta que yo te di, que sentiste tres días después. Tú me estás diciendo a mí que me vas a dar. Tú me diste una galleta, pero el marido tuyo me consoló. Y tú acostadita en tu casa y el marido es tuyo allá conmigo. Tranquila, mi amor, que eso fue emprestado. Acuérdate también que fue con una excusa de tu hija. Porque esa es la excelente madre de hoy en día. Que meten a su hija de por medio para poder estar con un hombre, para complacer sus necesidades. Porque nada más si te estás tranquila. Echándote un poquito de aire ahí abajo. Guau, qué orgullo el tuyo, eh. Ser una cuenúa consciente. No te preocupes, mi amor. Que eso con agua y jabón tienes. No como la amiguita tuya, esa cortilla. Bajo agrajo. Mores, tú sabes que yo uso desodorante caro. Y tengo una colonia que cuesta más que el flor que tú cargas hoy. Y mejor, cómprate una pasta de dientes. No vayas a irmar el abogado. Mira, enanita. Te voy a dar un consejito. Tú lo que tienes que hacer, mi amor. Comprar un poquito de naranja. Una chapita. Con eso basta. Y te compra un chin de caibón. La ceniza. Tú haces una ligación. Te la pones por media hora, eh. Y eso te quita el grajo inmediatamente. Para más recetas. Cris Maile incorpora. Mores. Entonces, tú tienes que coger limón y bicarbonato para quitarte ese bajo a boca. Sí, 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 mi amor. La receta que yo te di tiene su precio. Y te la estoy dando de gratis para que te trabajes ahí abajo. Eh, no tengo, no pido más seguir perdiendo mi tiempo contigo. Doña, acuérdese de los 35 mil pesos. Yo no sé por qué tú viniste, porque yo te dije a ti que no me defendiera. Porque 35 mil pesos no vale esas tres palabritas que tú dijiste. Yo cobro por mi trabajo y nadie le pone el precio a lo mío, así que deposite. Yo le dije a usted que no tengo cuarto. Y si usted quiere, arranque por ahí, váyase. Porque yo me defiendo sola. Doña, lamentablemente, si usted no conoce la ley, usted por obligación debe tener un abogado para este juicio. Está yo temprano me voy a tener que pagar mis 35 mil pesos con impuestos incluidos. ¡Hey, hey! Ni cuarto para abogado tienen. ¿Eh? Y yo aquí, frico, mi abogado, mi amor, compras. Y dice todo, ¿verdad que le pagué a usted? Claro que sí. Diablo, la rana ya saltó. En todas quiere estar. No pasó para allá. Saludos, buenas noches. Lo primero que le voy a decir a todos ustedes es que no quiero discusión en la sala. Ok. 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 El caso que tenemos hoy es el de la orden de alejamiento de los señores aquí. Ah, sí, sí. Lo primero que le voy a decir, no quiero discusión aquí y todo calmado. Yo ya le dije que no quiero discusión. Pues iniciemos. El día de hoy iniciamos este juicio con la versión de la acusada aquí. Señorita, cuéntenos, ¿qué es lo que le está pasando con esta señorita? Lo que pasa es que esta petisteca me quiere poner una orden de alejamiento con el papá de la niña. ¿Usted cree que eso se puede? Claro que no. Entonces lo que pasa es que él no se ha decidido si quiere estar con ella o conmigo. Objeció su señoría. Adelante. Mire su señoría, aquí nadie le ha puesto orden de alejamiento al esposo de ella, ex-exposo. El problema aquí está porque la relación de ellos dos ya terminó. El problema está en que ella no acepta que él tenga una nueva pareja, que soy yo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ella lo obstiga y no lo quiere dejar tranquilo y no deja que la relación de él y yo fluya. Ok, entendido. ¿Y usted qué tiene que decir sobre eso? Mire su señoría, lo que pasa es que ella no quiere acertar de que él esté conmigo. Entonces, yo acepto que él esté con ella porque ella no quiere acertar de que nosotros somos tres y lo que pasa es que ella es una cuinúa consciente. ¿Usted me entiende? Y nada, estamos los dos juntos y ella no quiere acertar esto con una cuinúa. Ok, te entiendo. ¿Y por qué una de otra de dos no termina la relación? Mire su señoría, la relación de ellos dos terminaron hace seis meses. ¿Verdad? Yo aquí no estoy presente por motivo de hombre. Yo estoy aquí por la obstigación de ella y porque ella quiere problemas conmigo donde quiera que me ve. No por hombre, porque es limpio, hay por abundancia. ¿Usted me entendió? Entonces, su señoría, lo que pasa es que ella no acepta que él tenga una relación conmigo. Entonces, todos los días que ella va a su casa a hacer show, atacó un cuchillo y la vez que estuvieron juntos, que ella me dice cuerno a mí, fue porque estaban los acostados y ella lo llamó que la niña estaba enferma. ¿Usted cree que una madre que se considera madre puede hacer eso? Que enferme a su hija para que un hombre la vea. Y aparte de eso, lo trancó en la habitación hasta que ella, hasta que él no la complaceó a ella para que tenga ese fuego vaginal. No lo dejó ir y lo dejó salir a las seis de la mañana. ¿Usted cree que es posible eso? Entonces, yo estoy aquí porque me siento ya obstigada todos los días, un problema con esa tipa. Y creo que no está bien. Díganme usted. Ya, te devolvaste. ¿Eh? Hablando pilas de saco de mierda. Tú sabes que donde hubo fuego, ceniza queda, mi amor. Tienes que aceptarlo eso. Bueno, está complicado el caso. Porque hay una niña por el medio y una orden de alejamiento ponerle a ella no será la opción. Mire, magistrado, yo no estoy pidiendo que le pongan una orden de alejamiento a él. Ni tampoco con la niña. Si no conmigo. El problema es conmigo. Quiero que la alejen de mí. Porque para yo no fracasar con esa zarosa, mejor quiero que arreglay esto aquí. Porque no quiero que pase una desgracia. Tú crees que a mí me interesa que tú me ponga una orden de alejamiento para ti, para José, para lo que tú quieras. Porque en total, José tenía una orden de alejamiento conmigo para mi casa. Y entonces, amor, ¿tú piensas que José va a olvidar este cuerpo tan rápido? Pero tú estás pasada, amor, ¿eh? Bueno, mi amor, algo tiene este cuerpo, José. Que no quiero volver más contigo. Esto se está poniendo peligroso. Vamos a tomar la decisión del caso ya. Señor magistrado, sería bueno que ponga la orden de alejamiento para que este problema se solucione aquí. Objeción, señor magistrado. Lamentable el caso de estado de alejamiento no la veo adecuada, ya que, como lo dije anteriormente, ambos viven en el mismo sector, como mi cliente y la parte creyente se pueden topar en cualquier circunstancia. No le veo el porqué de esta gravedad. Decisión del caso. Por el motivo de que las dos familias viven en el mismo sector, no se les podrá orden de alejamiento. Pero la que inicia el conflicto de ustedes dos será multada con 25.000 pesos. He dicho, caso cerrado. Se pueden retirar. A pesar de todo, papi, tú sabes que yo te amo. Felicidades, mi amor. Dime, fío, Meli, ahora tú no te cansas. Mi amor, felicidades. Te tengo una buena noticia para los dos. Tú siempre tienes una nueva. Todos los días tienes una. Sí, una nueva, mi amor. Mira, amor, agárrate para atrás. No vaya a irte de un mareo con esta noticia. Sí, 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 que tú siempre dices que me agarres para atrás, que me agarres para atrás. Óyeme lo que te voy a decir. Tú no te cansas. Tú me tienes alta. Siempre con una nueva, un chimboteo. A ti no te van las galletas que yo te he dado. La que te va a cansar es tú ahora. Sí, fío, Meli, di lo que vas a decir. Arranca por ahí mismo de una vez. Mi amor, estoy embarazada. Otro muchacho más, eh, para los dos. Tú tienes que estar relajando, fío. Meli, eso es mentira, ¿verdad? Mi amor, pero eso es una buena noticia para que estemos felices, para que me acerten en tu casa, eh. Dos muchachos ahora, tú y yo. Ajar claro, mi amor. Y echar los malos para un lado. No, pero es que yo no puedo creer esto. Yo creo que es que se va a ir para atrás soy yo. No, mi amor, no ha pasado nada. Estate tranquilo. Que ahora ya vamos a estar más unidos, más tranquilistas. Pero nada, hablamos ahorita. Ve a mi casa, mi amor, y oíste para hablar. Dime, lindí, ahora. Crimalien, ¿y tú le vas a creer eso a esa muchacha? Por eso no se puede creer, Crimalien, porque es que eso todavía no se sabe si es verdad o es mentira. Mi amor, pero como tú comprenderás, tú le pusiste un depósito a ella, y te estaban cobrando intereses ahora. ¿Qué tú para una nevera? Porque se supone que tú viste con ella, ¿de quién es el carajito? De donde es Fernando, porque es tuyo. Pero que no se sabe si está embarazada o no. Cuando viene a ver un chantaje de eso que ella se inventa, para que tú y yo nos separemos, Crimalien, ¿y tú no sabes cómo es esa tipa? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo lamentablemente estoy harta y aburrida de esta situación. Yo no me acuerdo de tanta maldita lucha con una gente que contigo, para ellos poder estar juntos, porque esa zarosa no deja fluir. Yo te voy a decir una sola cosa. Si ella está embarazada, lamentablemente que sea feliz y procreen esa familia feliz entre los dos, porque lamentablemente yo no voy a estar contigo. Ay, yo te voy a hacer aguantar hoy. Yo, coño, no quiero prender a esa zarosa. ¿Lo que es verdad que tú estás preña? ¿Quién dijo? No pases para esa maldita génera que me tienen en mi jarca. Ah, yo me asusto, yo dije no puedo así, que está loca, de que ahora se haga preña. Cuidado y te me pega, para no meterte un galleta, aunque te escuste del otro lado de la calle. Ah, pues te loco y ponle la mano para que caiga presta. Tú no sabes que te embarazada es de José. ¿Embarazada es de José? Ay, Dios. Mira que contenta se puso, sabiendo que va a ser tío otra vez. Tío otra vez, mejor iré buscando al otro papá a ese muchacho, porque yo sé que no es de la imagen. Bueno, mi amor, me vas a tener que acertar ahora, así que va a ser tía doble. Cuando viene a ver uno de esos garrapatosos que tú agarras, de ese seguro que tú estás preña. Felicidades, mi amor, eh. Puñadita preciosa. Mira, mi amor, muchas gracias. Dime, José, ¿y ahora? ¿Qué pasó ahora? Dice que preñate a la garrapata eso otra vez. Esos son vainas que ya se está inventando, uno no sabe si eso veida, uno no lo puede creer, porque tú sabes cómo es. José, yo no lo puedo creer, eso, José. Ni yo tampoco lo puedo creer, porque tú sabes cómo ella te inventa cuentos. Diablo, José, otra vez te metiste en el chayco, José. Yo no lo puedo creer, diablo, José. Te va a ir de esta casa tú esta vez. ¿Y ahora, papi? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y ahora? ¿Qué fue? ¿Cuál es la tarea tuya? De que usted no sabe eso. José, que volvió a preñar a Fio y Meli otra vez. ¿A quién? A Fio y Meli. No, no, pues es el colmo. Ya eso está regado en el barrio entero. Eso es una vergüenza para esta casa. ¿Y qué es lo que estamos pagando con este muchacho, santísimo? Pero yo no entiendo qué es lo que vamos a hacer, papi. Díganme rápido, porque ya yo no aguanto más, José. No, pero eso hay que averiguarlo primero. Eso hay que ver la prueba esa. Porque ya da para inventarse cualquier vaina para tener un presto con la otra, flaquita esa. Que esa otra flaca que me tiene jacto, milla. Déjame ver qué es lo que es, santísimo. Dime tú. Tiqueten, sacate el premio otra vez. Eso no se puede creer. Oye, José, oye. ¿Tú has estado con esa muchacha? Con la sala. Más y más, es que este no hay uno. Santísimo, Dios mío. ¿Qué es lo que estamos pagando aquí? Esta casa nada más es problema y problema y problema por ti. ¿Cómo diablo tú vienes a preñar esa muchacha? Ahora di que eso te... Me dice que eso está regado en el barrio entero, que tú la preñaste. ¿Eh? ¿Eh? Eso no se le puede creer porque tú sabes cómo es ella de inventar cuentos. Entonces, tú sabes, eso, 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 eso está... Ella inventa cuentos y tú ponemos a juego que el diablo. Porque es que tú, oye, tú me tienes harto a mí. Yo te dije, tú tienes un palo ganado conmigo y ya tienes dos. Ya tú tienes dos palos ganados conmigo. Te encuentras palos. Para que veas tus malditas rastreías. Porque si tú te vas con esta muchachita, que supuestamente es seria, supuestamente seria. Entonces, viene a seguir con esta a ti para que es lo que te haga los problemas. No te apagones, ¿sabes, coño, por qué? Chablo, coño. Mira, mi amor, está bebiendo jugo para tener el niño bien sano. Y vuelve con la película. Tenemos que estar bien, mi amor. No, es por qué dime. Tenemos que estar ahí bien ya y estoy feliz en nosotros cuatro. Fiumel, deja de estar inventándote vaina, Fiumel. Porque te inyectando un poquito de veneno de la cobra que eres. Entonces, mide el veneno para que no te pase. ¿Y tú qué? Yo estoy relajando entonces, que yo no estoy friñando. No sé si tú estás relajando porque te noto seria. Pero es mentira. Es la idea porque puede ver que nosotros amanecimos juntos. ¿Me te he vivido esto? Para nosotros tener una niña duramos. Cuatro años juntos. Y para allí y para allá y no salía. Y después, ¿por qué salió? Entonces, con un día de que te va a salir, no. Porque me estaba protegiendo, pero ahora yo no me estaba protegiendo. Está bien, entonces ese cudo se cayó. Ese cudo no se cae, ese cudo está ahí. Yo te lo estoy diciendo que estoy preñado. Vamos a estar felices ya. Pues que dime. ¿Vas a ser abuelo otra vez? Jarsie. Jarsie. Y tú debes detectar que eso es mentira. Así como tú dijiste que yo soy un hombre que sé cuando están hablando mentiras. Así mismo te estoy editando a ti y sé todas las mentiras que tú me estás hablando. José, tú eres un ñame grande, viejo. Tú no tienes cabeza. Tú, yo no sé cómo es que tú piensas. Tú ni pareces, hijo mío. ¿Cómo tú, diablo, tú hiciste eso? ¿Ves dónde viene esa muchacha? Ahora hay que aceptar el obligado aquí. No obligado porque ella vivía para allá. No, José, oye, oye lo que te voy a decir. Yo voy ahí allá donde la mamá de ella. Para ponerla clara. Que no me la dejes venir aquí porque aquí yo no la quiero. Ya lo sabes. Y a ti, ¿qué se te ofrece por aquí? Doña, mire. Vine a aconsejarla para que no se haiga un pleito con de todo. Le voy a decir algo. A la hija suya, a esa freca que namaba mi casa joder, que lo que fue a bañar la familia. A bañar. Una familia tan problemática como ustedes, a unirla con una familia tan sana como la de nosotros. Le voy a un consejo. Que se saque la barriga esa que tiene. Oiga. ¿Por qué no está igual que el presidente? Poniendo la regla de que él no ha vuelto. Ese va a nacer. Si está ahí, va a nacer. Mire, doña. Va a nacer. Yo le voy a decir una cosa. Ese es muy rastrera para estar con el hijo mío. Él lo sabía. Él lo sabía. Y usted es más apoyadora todavía. Tengo que apoyarla porque hija mía. Ustedes son igualitos todos. Yo no salía a buscarlo a él. Él vino aquí. Cortado por la misma tijera. Él vino aquí. Enamorado de ella. Y algo le vio. ¡Viva él! Yo no sé cómo que Dios puede aceptar eso. De que una familia tan rastrera como esta unirse con nosotros. Mira lo que te voy a decir a ti. Oye. Esa barrilla que tú supuestamente tienes. Porque tampoco lo creo. Quiero que usted me la saque. Que la familia tuya no se puede estar ligando con la mía. Ya está ligada mi amor. Porque José y yo tengamos una. Ahora van a ser dos. ¿Y usted no tendría que meterse en eso? ¿O sí? Yo sí. Es hijo mío. Pero él me ama a mí. Pero él está uniendo una familia que no sirve con la familia de nosotros. A mí no me importa. Oye. Esto es un fruto de amor de José y yo. Y ustedes no lo quieren entender. Fruto de amor. Claro que sí. Ahí nunca hubo amor. Ustedes eran los que iban a joder allá. A enchincharlo y a joderlo. ¿Tú no viste que tuviste que amenazarlo para que esté contigo otra vez? Y ahora viene con que está preñado de una sola vez. Oye. Roda de mi casa. Que un abuelo así no lo quiero yo para los nietos míos. Yo no soy abuelo de ese muchacho. Qué bueno. No soy abuelo de ese muchacho. Y te lo voy a saber. Te lo voy a saber. Que voy a hablar con él para que te saque esa tubera. Esa van a ser por encima de quien sea. Está loco hoy. Para mí que eso es un chantaje en vez de lo que esa tipa está haciendo. Puede ser que sea un chantaje. Pero sí es verdad que ella está premiada. Un huevazo pusiste. Y no de gallina. De dinosaurio lo pusiste. Es que esa tipa es demasiado mentirosa. Y además vino... Además vino a decirlo alante de la novia mía. Si él lleva todo embarazada de verdad me lo dice a mí solo. No, alante de ella para que ella se vaya a enojar. Eso es un chantaje de ella. No te pones en ventaja. Volvete a estar con esa mujer, José. Ahí está. No queda ni siquiera un pantaloncillo. Fui allá donde esa mujer... La mujer nada más faltó que me vomitara. Porque la carajita esa... La ratrera... Vino y me comió. Es que a ti nadie te mandó a ir para allá. ¿Y qué tú quieres? Que te deje los problemas a ti. Si tú no solucionas nada. Tú eres una portalita pegada en una pared. Que eso ni hace ni... Eso no me ensucia. Porque hace eso lo que tú tienes. Es ensuciando a la familia mía. Piensa bien la baila. ¿Para dónde yo me voy ahí? ¿Para dónde es tu mujer? Póndela que preñaste. ¿Para dónde más te va a ir? ¿Te va a ir con de la flaca? Vete con de la flaca. Que ella te va a hacer... Ella te va a hacer tú, muchacho. Y te va a hacer taido ahora. Tú sabes que de un plato... Comen dos. ¿Verdad? Pero ahora son cinco que vas a comer. Tú, la ratrera, los dos carajitos y la flaca. Así es que vaya a ver cómo usted va a resolver. A otra tierra, Malinda Meire. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué deseas? ¿Todo bien? Qué bueno. Estaba bien a felicitarte, mi amor, por tu nuevo embarazo. Muchísimas gracias. Y a decirte, mi amor, que te lo dejo, mi amor, que ganaste esta pastalla. Fue un peso que me quedaste de arriba, porque es imposible tú ser feliz con una gente que no te quiere. No, mi amor, yo no soy egoísta. Si tú quieres, tú lo puedes mangar cuando tú quieras. Tú te canta y te llora. Ahora que estás preñando, lo quieres, porque, ¿qué te digo, amor? Yo te lo estoy dejando para que sea una familia feliz, la familia peluche. No, es que vuelve solo. ¿Vuelve solo? ¿Será que tú lo amas rato? Porque con todos estos shows que tú hiciste, mami. Es que con un niño no se maran hombres. Por eso es lo que aparenta. Pero que seas feliz, mi amor. Que le vaya bien. Muchas gracias. Cualquier cosa, mami, me da un toque. Si necesita leche, o pampe, o listamilk, o guaype. No, mami, yo no necesito nada. Con José lo tengo todo. No parece, no, amor. Porque va a foizado ahí con una, mucho menos dos, carajitos. Bueno, mi amor, lo importante es que está aquí en la barriga. Y que Dios me lo mandó. Eso es una bendición de Dios. Hay que acertarla. Es verdad, sí, tener un hijo es una bendición. Pero el hombre pobre es que más rápido preña. Cuídate, amor. Sí, mi amor, yo me voy a cuidar mucho con esta bendición que tengo de tu ex-marido. Y ahora es mi marido otra vez. Ven acá, José. ¿Y qué te pasa? No te tan triste, que como quieras, dime, tú vas a ser papá por segunda vez. Tú tienes que estar feliz. ¿Cómo vas a estar feliz? Tú no ves que papi me botó de la casa mía. Es que imagínate, tú te lo ganaste. ¿Hasta tú también te vas a poner en eso? Claro que sí. Y yo te voy a decir una cosa. Ahora sea verdad o mentira. Está ahí como que... ¿Y ella es la que sabe de eso? Si está embarazado o no. Eso es un chantaje, grima, yo no te deje manipular por eso también. Mira, ahora mira como yo estoy arrollado. No sé para dónde ir, papi me botó de la casa. La única esperanza que yo tengo eres tú. Sea verdad o mentira, mantente lejos de mí. Hasta que yo no sea seguro, lo contrario, tú y yo no podemos estar juntos. Porque hay saqueta de hombre y mira como yo te atraves a ti como una perrita huevera. Hablamos ahorita. Oye tú. Dime la verdad, si de verdad tú te has embarazado o no te has embarazada. Ven que ya yo, oye, mira como la estoy pasando. Papi me botó de la casa. Crimani no quiere que yo hable con ella. Coño, ¿y tú me tienes arrollado? Claro que estoy embarazada, pero tú no me quieres creer. ¿Dónde está la prueba? Enséñamela. Yo te voy a enseñar y prueba. Y si tú quieres, tú no me crees. Yo lo mantengo yo si tú quieres. Te preocupate por eso. Yo lo mantengo yo, suelta eso, muchacho. Fiomeli, pero tú tienes que asegurarme con la prueba de que en realidad que tú te embarazadas. Yo estoy embarazada, yo te lo dije a ti ya. Me hice la prueba y estoy embarazada. Tú no me quieres creer y no lo mantengas y ya. Yo me busco otro hombre que me lo mantenga. O lo mantengo yo sola y ya. Mira como que estoy en la calle, Fiomeli. Si eso es una mentira, Fiomeli, tú y yo no vamos a ir a la fiscalía. Tú y yo no vamos a ir a la fiscalía. Y tú me vas a tener que pagar hasta el último centavo que yo gasté con estas ropa al hombro. Lo vamos por la fiscalía. Porque yo estoy embarazada. Y ya. Maldita sea, coño. Tú lo mandas no sé si tú quieres. Permiso. Dime, ¿qué deseas? ¿Y este tipo quién es? No te interesa porque te recuerdo que tú tienes una mujer embarazada. No sé qué tú buscas aquí. Crimalin, entonces tú estás actuando sin saber lo que está pasando en realidad. Porque tú sabes que es una manipulación de ella. Yo no sé si es una manipulación de ella. Pero como tú comprenderás, el día que tú estabas acostada en mi casa, tranquilito los dos, tú te fuiste y estuviste con ella. Entonces, ¿cómo te estoy pagando con la misma moneda? ¿O mejor? ¿Mejor? No creo. Tú sabes que negro es una vaina. Sí, sí, sí. Doña Miel, dime, ¿qué es lo que tú buscas aquí? No, ya está bien. Yo vine a ver si yo podía dormir aquí, pero estás acompañada y te sientes cómoda, al parecer. Bueno, mi amor, imagínate. Un clavo saca otro clavo. Bye. Mira, te voy a decir una última cosa. No hagas algo de lo que después tú te puedas hacer arrepentir, oíte. Al igual que tú, que preñaste otra estando conmigo. Ella no está embarazada, nada. Yo la conozco y sé para la mentira que ella da. Tú te estás dejando llevar ahí de eso. Si está embarazada o no está embarazada, no es mi problema. Ojo por ojo y diente por diente. Así que, lo que tú me hiciste, yo me la voy a cobrar. Duélale a quien le duela. Dice Anuel en una canción. Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no. Me anotando mis truquitos en un papel. Bye. Tú preñaste una y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Voy a ver contigo, never. Tú eres la mala suerte. Ahora las bendiciones me llueve, mi amor. Vea, ¿acá hay quien es el tipo que está bailando? Mi ex. ¿Y qué tienes que estar buscando aquí? Ya no descarriles para su casa. Yo lo que te pido a ti, mi amor, que duren que sea media o cuarenta minutos, hago candela porque yo necesito que usted me haga olvidar a ese hombre. Pero eso es una orden. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que yo hice con esta tipa, vale? Pero eso sí, si no está embarazada que se prepara, hay problema y yo que vamos a tener, coño. Ven acá tú. Ponte ropa que te va. Gallito. Vamos a esperar un ratico, pues vamos a seguir, lo que pasa es que yo estoy muy estresado. Mijo, si en la primera me decepcionaste, en la segunda no hay quien te aguante, recoge que te va. Rápido. Oh, mi madre. Qué huevo, vale. Ya, estamos difíciles de complicarlo. Yo quiero amanecer aquí, pues yo de noche. Má, y es verdad que tú quieres que yo me vaya para mi casa. ¿Tú no te has ido todavía? No, porque yo quiero quedarme aquí esta noche. Bueno, mi amor, tan buen tamaño que tú tienes, y tan chiquito que tú eres de ahí abajo. Me decepcionaste, abogadito. Ahí está la puerta. No, yo no me quiero ir. Vamos a otro ratico. Dije que no, pues yo, ah, tú obligado, me obligaste. No quiero estar con usted, me decepcionó. Ya, está bien, imagínate. Dos segundos, coño. Está lejos, coño, tan grande, coño. Yo me da, mi amor, que tú me voy a dejar ya esta hora. Está ahí de ya. Eso no me interesa. Usted se va para su casa, porque usted me complaceo como un hombre, coño, tan grande. Ya, lo que tú me vas a seguir. Así mismo. Dejamos amanecer aquí, yo no tengo oportunidad. No, mi amor, I'm sorry. Usted no llegó, no tenía que llegar. Dos minutos, ¿tú crees que eso es justo? Dos minutos, más minutos y medio. Usted no sirve para eso. Yo estaba muy atresado ahora. Oye, tú no sirve ni para abogado, porque venga, te has pedido mi caso, tan lejos, coño, que viví, tan cerca que llegaste. Usted cree que es para así eso. coño, gallito, titorón, ¿qué fue? Bueno, yo no sé tú, pero yo pues lo menos me la di, y tú sentado ahí pensando en ella. Te la diste, sí, pero una carrera media no es carrera, mi hijo. Ya, lo que me ha dicho, gallo, tú no me estás malo. Está bueno. Diablo, qué gancho cogí yo ahora con ese hermanito grandote. Y ahora seguro José no va a querer ir nada conmigo ahora. Ahora quiero ir a hablar con él a ver qué puedo hacer con él. Déjame ir a hablar con él a ver qué es lo que es. Fíjame, Eli. Por última vez te voy a preguntar, y mira, ya te he preguntado tres veces con esta, ¿de verdad tú estás embarazada? Te ha dicho, con esas tres veces me estás preguntando, te lo ha dicho tres veces, estoy embarazada. Si tú quieres, tú lo mantienes, y si no, yo me la busco por él, porque tú sabes cómo yo soy, ¿de verdad? Fíjame, y mírame, yo no me he bañado. Yo ando desandando, como quien dice, oíste, yo tengo mi cabeza en otro mundo. Por favor, no juegues con mis sentimientos. Yo te dije que estoy embarazada, y mira lo que tú quieras, porque tú a mí no me interesa, ya tú te puedes quedar con la flaca esa ya. Es que tú tampoco me interesas a mí, pero que tú estás jugando, doña, con algo que no se juega. Estoy embarazada, y si tú quieres, tú lo mantienes, y si no, haz lo que te da tu maldita gana, y te me va de mi casa, y ya, femenzo. Maldita venenosas habladora. Buenas noches, don, ¿y José está aquí? También que iba. Mírame, lo que eres tú, José, y la otra ratrera de para allá abajo, los tres me tienen desasitiado. Cada vez que tengo un momentico, tranquilo ya, que ya yo, de para gileto. Y yo le he provocado problemas a usted, don. Yo. Pero por ti, por la otra, porque yo boté al hijo mío de aquí, porque no lo soporto, no soporto los problemas, tú. Ven acá tú, que quiero ver contigo. Ah, ve, llegó. Don, dame un permiso, para hablar con su hijo. Escúseme. Dime. ¿Qué te digo? Tú estás así conmigo, porque supones que soy yo que te hablaba contigo, además, nadie sabe si esa mujer está embarazada o no. Ya yo te lo dije, y tú decidiste, meter uno en tu casa, dije con venganza. Entonces, yo te había explicado, que ella es chantajista, y toda la vaina, y tú decidiste. Espera, te voy a poner la cosa clara, cuando tú le metiste a pingüilo, a esa muchacha, yo no dije nada, te perdoné, y te chancé, ¿verdad? Entonces, yo estoy pidiendo a ti que vayas para mi casa, para arreglar las cosas, como tú y yo sabemos, ¿verdad? Y deja la cosa pasar, porque esa muchacha, cuando viene, te está chantajeando, como todo el chantaje que ha hecho, en nuestra relación. Te lo dije nueve veces con esta, que eso es chantaje, y tú no me quisiste creer, y empecé a hacer tu vida. Pero vamos a mi casa, para que hablemos. Negativo. ¿Qué hace frío? Negativo, te dije, hasta que no se descubra, que en realidad, ya está embarazada, o no está embarazada, no hay forma, de que tú y yo, volvamos a estar juntos. Además, eso hay que pensarlo ahora, porque ya tú metiste uno en tu cama, donde yo dormía. ¿Por qué tú fuiste a gritar, y allá en mi casa, que quería de estas cositas, de este bizcocho? Porque no sabía la persona, que tú te había convertido. ¿Está bien? Así mismo. Cuando tú le pediste un pedazo, a la chamaquita, yo no dije nada. Bien. Cuídese.